Vamos a empezar, vamos a ir por acá, vamos a hacer este ejercicio, mencionaban por ahí cuáles eran los nombres que tiene una especie y hablábamos de dos, el primero es el nombre común, ¿verdad? Sí, el nombre común, por ejemplo, perro, vaca, hombre, esos son nombres comunes, ¿cómo yo clasifico o cómo identifico un nombre común de un científico? ¿Por qué el científico está en latín? Porque el científico está en latín, ¿cómo está conformado un nombre científico? ¿Cómo está formado un nombre científico? Por la especie, por el... Muy bien, ¿verdad? Por dos nombres, por dos nombres escritos en latín, el primero significa ¿qué cosa? El género, el segundo, la especie, ¿cómo es la forma correcta de escribir un nombre científico? El primero va en mayúscula y el segundo. Con el género en mayúscula y la especie en minúscula. Muy bien, excelente, el primero, Eduardo lo dijo perfecto, pero de manera así, para que usted lo aprenda rápido, el primero va escrito en letra mayúscula, el segundo en letra minúscula. Muy bien, el reino, ¿cuántos reinos hay? ¿Cuántos reinos existen? Seis. Seis, ¿cuáles son? Vegetal, animal, protista. Bacteria, chaea. Bacteria, chaea. Fungi. Y el reino fungi. También, aquí, pues este cuadrito no lo trae, pero existen también tres dominios, ¿cuáles son? Dominio archaea, bacteria y bacteria. Muy bien, excelente. Dominio archaea, dominio bacteria y dominio eucarya. Ahora, ¿quiénes se encuentran dentro del dominio eucarya? ¿Quiénes se encuentran dentro del dominio eucarya? El animal, el vegetal. Ajá. El... Ajá. El funcio. El rotista. Muy bien, cuando nosotros hablamos de los dominios dentro del dominio eucarya, tenemos lo que ustedes mencionaron. El reino animal, vegetal, fungi y protista. ¿Quiénes se encuentran dentro del dominio bacteria? Vamos, ¿quiénes se encuentran dentro del dominio bacteria? ¿Quiénes se encuentran dentro del dominio bacteria? El protista. El protista. El protista, dicen por ahí. ¿Qué piensan ustedes? La bacteria. La bacteria. Muy bien, miren, aquí tenemos un cuadro que nos va a ayudar más a ver. Muchísimo. A la hora de cómo identificar. Por ejemplo, yo le puedo dar un nombre. Y usted me tiene que definir si es o es filu. Si es clase. Si es orden. Si es familia. Si es género. O si es especie. Si por ejemplo yo le doy un nombre. Un nombre científico, vaya. Si yo le digo la Ascaris lumbricoides. Es el género. Vamos a suponer que ahí tenemos esto. Yo le digo. Identifíqueme cuál es la especie de las Caris lumbricoides. ¿Cuál me van a decir ustedes qué es? ¿El género? El género de las Caris lumbricoides. La especie, perdón, de las Caris lumbricoides. ¿Cuál es la especie? Ese es un nombre. Es la lumbricoide. ¿Verdad? Que por cierto, ahí la escribí mal. Es la lumbricoides. Muy bien. Y si yo les digo. ¿Cuál es el género? ¿Qué me escribirían ustedes? Ascaris. Las Caris. ¿Sí? Muy bien. Ahora. ¿Cómo vamos a definir las familias? Miren. Así sacamos el género y la especie. ¿Cómo vamos a definir las familias? Para lo que es, esta tablita fue la tablita más actualizada que pude sacar. Reino monera fue dividido en dos, ¿verdad? El reino archaera y el reino bacteria. Para el monera, para el protista, para el plantae y para el fungi, para determinar la familia, es esta terminación. ¿Cuál terminación? Aseae. 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 Y en animalia, ¿cuál es la terminación? Idae. 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 Entonces, yo le doy algo que termina en Aseae, cualquier nombre y termina en Aseae, ¿qué va a ser? Va a ser la familia. Si yo le doy algo que termina en Idae, ¿qué va a ser también? Familia. Vamos ahora con el orden, porque así es más fácil, se imaginan, aprenderse todas las familias, las órdenes, las clases de todos los organismos vivos, olvídense. Entonces, esta tablita les va a ayudar mucho. Vamos ahora con las órdenes. Para el reino... Archaea, para el reino bacteria, para el protista, para el plantae y para el fungi, ¿cuál va a ser la terminación de las órdenes? Archaea, para el animalia, pues puede, no hay una terminación específica, porque ahí pues va a depender, ¿verdad? Archaea, va a depender de las características de cada organismo, pero para todos estos, que son los más complicados, las órdenes terminan en Aseae, Aseae. Vamos ahora con la clase. Para la clase de las bacterias, cada bacteria tiene un nombre en específico, no hay una terminación, no hay una terminación definida para todos. Pero con respecto a los protistas, por ejemplo, ¿cuál va a ser la terminación? Piceae. Piceae, ¿verdad? Ese piceae, en latín, la P suena como fi, entonces va a ser la terminación? Piceae, ¿verdad? Piceae. ¿Sí? Así se lee. Y en la plantae, va a ser la terminación? Oxida. Oxida, muy bien. Ahora, en la división, en el filum, en el reino animalia, escríbanlo ahí, hay dos filum. Filum de los vertebrados, que se les llama cordados, y filum de los invertebrados. Aquí, por ejemplo, en la clase de lo que son los animales, ¿cuáles son las clases que tienen el reino animal? ¿Cuáles son las clases? Vamos, hijos, ¿cómo se clasifica el reino animal? ¿Vertebrados e invertebrados? Esos son los filum. Ahí está, lo que vimos. Dentro de los animales existen las dos grandes divisiones, que son los filum. Vertebrados y los invertebrados. Dentro de los vertebrados existen la clase mamífera, ave, peces, anfibios y reptiles. Dentro de los invertebrados, que son los artrópodos, los gusanos, los moluscos, los equinodermos y los celenterios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a poner en las clases. En las clases del reino animal. Y en los filum, pues, lo que les había dicho, ¿verdad? En el reino protista y el reino plantae, ¿cuál va a ser la terminación para el filum? Fita. 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 Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta. No sé si ya lo habían copiado para que lo copien. Si no lo había copiado, cópialo porque cinco puntos del examen viene para que usted me identifique esto. Profe, ¿podría volver a poner las frases que dijo? ¿Era el cuadro o eso es lo que he copiado? No, es que María me había pedido. Este es el cuadro, pero este cuadro se lo expliqué hace mil millones de años. Yo suponía que ustedes ya lo tenían hecho. ¿Por qué no lo copiaron? Pues, creo que esa clase usted dijo que yo iba a ir a frente y por lo mismo lo dejo ahí. Yo solo le tomé cuatro, por lo mismo. Bueno, cópianlo. Cópianlo porque en el examen lo van a necesitar. Me dicen entonces cuando ya lo tengan listo. Oiganme, ¿de aquí quiénes quieren estudiar medicina? Yo creo que... ¿Mariana? No quería, pero ya... Quería, quería estudiar. ¿Ey, no me digan eso? Yo igual. Bueno, ¿cómo así que quería? ¿Miraron biología y ya no quieren o cómo? Sí. No, me digan, sé. No, es que son muchos años, profe. Miren, hija. Sí, como a mí, por ejemplo, yo tengo un pupilo acá. Que es alguien que yo quiero muchísimo. Yair. No sé si se está grabando esto porque esto es información. Y se está grabando. ¿Cuántas categorías taxonómicas eran? Ahí están, oye, ¿qué fueron? Ocho, creo. Ocho, ¿verdad? Sí. Y las especies forman género, los géneros forman familia, las familias forman órdenes, las órdenes forman clases, las clases forman philum, los philum forman reino y los reinos forman dominio. ¿Bien? Ahora, usted apréndaselas porque no se las voy a poner así, ¿verdad? Usted apréndaselas, quién está después de quién, analícela porque así les va a salir. Luego hablábamos de las formas, en estos sí hay videos, cómo es la reproducción y todo eso, así que no nos vamos a enfrascar en eso porque ya lo he repetido muchísimas veces. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la clasificación de nosotros los seres humanos, desde lo que es la especie hasta el dominio. Miren, especie, homo sapiens, género, la primera palabra del nombre, ¿verdad? Homo, la especie sería sapiens aquí, familia, termina en idae, miren, orden, primate, esa es nuestra orden, clase, somos mamíferos, philum, tenemos columna vertebral, por eso se le escribe chordata, que es lo mismo que cordados, reino, mamalia, dominio, eucardia, hay alguien que no le entienda cómo colocar esto porque esto le viene en el examen, ¿no? Muy bien, bueno, y aquí entonces tenemos diferentes, miren, el philum del maíz, como es una planta, termina en fita, miren, de esta que es una paloma, el philum, como las palomas son vertebradas, entonces es chordata, la vaca, como es también vertebrada, chordata, nosotros, miren, el hombre, chordata, y esta que es una ameba, ¿a qué philum pertenece? A los protozoos. Luego la clase del maíz, el maíz tiene su semilla, la clase es cómo se clasifican, recordemos que las plantas se clasifican en dos grandes grupos, ¿cuáles eran esas dos clasificaciones? Aloha, ¿cuál era la clasificación de las plantas? Plantas que ginosperamos. Plantas ginospermas y plantas angiospermas. ¿El maíz da fruto, su semilla se encuentra rodeada por un fruto? Sí, ¿verdad? Producen ese fruto, entonces pertenecen a las angiospermas. La clase de ese vertebrado, ¿cuál es la clase de este organismo? ¿Cuál es la clase? Ave, ¿verdad? De la vaca, ¿cuál es la clase? Mamalia. Mamalia o mamífero, ¿verdad? El hombre, mamífero. Y la ameba, dentro de la clasificación, miren, por eso me encanta biología, yo amo biología. Dentro de la clasificación, miren, de los protozoos, ¿a cuál pertenece la ameba? Tiene flagelos para poderse desplazar, miren, tiene pseudópodos para poderse mover, no tiene medio de locomoción y se clasifica como esporozo, o tiene estos pequeños pelitos que se llaman cilios. Vamos, 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 ¿no, hombre? Díganme. Pertenece a los acordinos, ¿verdad? Alguien me dice, ¿por qué la ameba pertenece a los acordinos? Analicen, ¿por qué la ameba pertenece a los acordinos? ¿Por qué la ameba? Porque los protozoos se clasifican de acuerdo a su forma de locomoción. Y esta es la ameba. La ameba no, no tenemos esa estructura de cómo ella se mueve, sino que ella se va moviendo por pseudópodos. Va moviendo su propio cuerpo y tiene unas estructuras como, no son cilios, pero tiene una estructura como les mencionaba lo de Hotel Transilvania, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Flotis, ¿verdad? Que se va haciendo contracciones con su propio cuerpo para irse desplazando. Entonces, por eso pertenece a los acordinos. Esas clasificaciones, apréndanselas. Esas clasificaciones, apréndanselas, por favor, para que usted las coloque para el reino protista, archaea y reino bacteria, que son las que más cuestan. Muy bien. Una buena pregunta. Esa presentación está en la plataforma. No me acuerdo. Si la puede poner para seguir estudiando ahí. Orden, miren, flumifloral. Hicimos un ejercicio con las órdenes de las aves, miren, ahí están todas esas cantidades de órdenes. Columbiforme, ¿cómo termina la terminación de las órdenes? Miren, para todos esos terminan en ales. Para el reino animal, pues, es propia, ¿verdad? De cada uno. Generalmente, la de las aves terminan en forme, por lo general. La de los peces es dependiendo del tipo de peces que sean y sucesivamente. Miren, la vaca, el hombre, la ameba. La familia, miren, ahí colocamos la familia en la que pertenece el maíz, la familia en la que pertenece lo que es el ave, la vaca que es bovino, el hombre que es homínido, la ameba que es amoevidae y así sucesivamente. El género, pues, depende del nombre científico, miren, género, sea, maíz se llama, el nombre científico, sea es el género, maíz es la especie. La paloma se llama columba libia, ¿cuál va a ser el género? Presten atención, presten atención, el examen vale 30 puntos y ustedes ya saben que tienen que estudiar para los exámenes, por lo menos conmigo. Tienen que agarrar ese libro y aprenderse todo lo que yo he dicho porque yo de todo pongo. Vamos a ver, ¿quién me dice ahí cuál es el género? Columba. Columba, ¿verdad? Muy bien. En este que es vos, taraus, ¿cuál es la especie? Taurus. Taurus, ¿verdad? Sí, Taurus. Y en la amoeva proteus, ¿cuál es el, vamos a ver, cuál es el género? Amoeva. Amoeva, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muñecos, si no lo han copiado, les voy a dar cinco minutitos, háganlo, no importa que les quede un poco chueco, no importa. Háganlo, háganlo porque esto lo van a necesitar para el ejercicio práctico del examen. Copienlo ahí en el cuaderno. Les voy a, les voy a, les voy a, les voy a presentar, les voy a poner ahí. ¿Quieren que les mandes a presentación? Entonces, háganlo. Por favor. Está bien, pero la voy a quitar el día del examen. Ok. Está bien, va a estar disponible. Y el día del examen la voy a quitar. Ahora, no solamente estudien de la presentación, ¿verdad? Yo sé que la presentación está como más organizada la información, pero yo saqué el examen también de cosas del libro. Entonces, hagan sus resúmenes de, del tema de biomoléculas, hagan sus resúmenes del libro. De todos los demás temas. De este, pues lo hice así, ¿verdad? Porque el libro creo que ahí sí falló un poco en, en la teoría de, de este tema. Porque no, no, solo da como más ideas generales que otra cosa. Y a mí me gusta como así ven, descomponer los temas. Entonces, ahí creo que sí van a tener que estudiar de la presentación. Bueno, cinco minutos. Una pregunta. Cuando, bueno, usted nos va a poner eso, ¿verdad? De lo de la clasificación taxonómica. Entonces, usted nos va a poner, por ejemplo, varios nombres y tenemos que elegir cuáles de cada uno. Exactamente. O sea, nos va a tirar así el montón de nombres y para elegirlos. Exactamente. Nada, ¿qué? Usted, con esto, usted me va a definir. Si, por ejemplo, yo le digo, le pongo un montón de palabras. Y, pues, va, así se lo voy a poner. Yo, digamos que les pongo todo esto, pum, 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 pum. Y les escribo, menciónenme el filum de la planta del maíz. De todas estas opciones, ¿cuál me escribirían ustedes? De todas estas opciones, ¿cuál me escribirían ustedes? Esta, ¿verdad? La trecofita. Porque esta es la que termina en fita según la terminación que vimos, miren. Me dice que los protistas y para el reino plantaen, terminan en fita. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo les escribo. Ominidae. Identifíqueme cuál es la familia del hombre. Les pongo todas estas opciones, usted me va a escribir. Ominidae. Y así sucesivamente. Pero tiene que aprenderse el cuadro de las reglas. El cuadro de las reglas. Cheque. Más preguntas o ya estamos listos para pasar al otro temita. Sí. Bueno. Vamos a pasar entonces al otro tema. El otro tema que quiero que volvamos a ver un poquitín por ahí. Porque los quiero poner también a trabajar. Porque hoy tienen que terminarme lo del libro. Bueno, voy a dejar de grabar. El otro tema son las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? ¿Qué son las biomoléculas? ¿Qué son las biomoléculas, hijos? ¿Qué son las biomoléculas? ¿Qué son las biomoléculas? No, las moléculas que son constituyentes de los seres vivos. Muy bien. Son moléculas complejas que constituyen todos los seres vivos. ¿Por qué elementos están formadas las biomoléculas? Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Muy bien. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, ¿verdad? Principalmente de carbono y también de hidrógeno. Muy bien. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Este, por cierto, es un examen de tema, de examen de admisión para la Universidad Autónoma de Honduras. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Hay cuatro. ¿Cuáles son? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Excelente. ¿Cómo están formados los carbohidratos? Por. Monómeros. Monómeros. ¿Cómo pueden ser los carbohidratos? Monosacáridos. Cáridos, disacáridos. Y polisacáridos. Y polisacáridos. Excelente. A ver si estoy grabando así. Muy bien. ¿Cómo se une, por ejemplo, el disacárido de la sacarosa? La sacarosa es la formación de dos monosacáridos. Glucosa más glucosa. ¿Por qué se encuentran unidos esos dos monosacáridos? ¿Por qué tipo de enlace? Glucosórico. Enlace glucocídico, ¿verdad? ¿Sí? Excelente, Emilia. Ahora vamos con los lípidos. Los lípidos están formados por átomos de carbono, en menos cantidad de oxígeno, y también tenemos un... los lípidos están formados por ácidos grasos. ¿Cómo se llama esta parte de un lípido? Lo he mencionado 4.500 millones de veces. ¿Cómo se llama este grupo que forman los lípidos? Es un grupo funcional. Comienza con la letra G. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nadie sabe, nadie supo. Nada por aquí, nada por allá. Nada, hijos. Bueno, si usted no lo sabía y usted no se acuerda, ponga atención, este se llama gliceraldehído. Un glicerol. Y está formado, miren, por átomos de carbono. ¿Cómo pueden ser los lípidos? ¿Cómo se clasifican los lípidos? ¿Cómo se clasifican los lípidos? Grasas, fosfolípidos, carotenoides, esteroides y ceras. Muy bien. Y dentro de las grasas, ¿cómo se clasifican las grasas? Saturadas y no... Saturadas, insaturadas y poliinsaturadas. De las saturadas, las insaturadas y las poliinsaturadas, ¿cuáles son las más saludables? De las saturadas, de las poliinsaturadas, ¿cuáles son las más? Las poliinsaturadas. Las poliinsaturadas, ¿verdad? Las poliinsaturadas, muy bien. ¿Cómo se encuentran unidos, por ejemplo, lo que son los lípidos como los fosfolípidos? ¿Cómo se unen los fosfolípidos? Son lípidos complejos, por así decirlo. Que se unen con proteínas. ¿Cómo se une un lípido con una proteína? ¿A través de qué tipo de enlaces? Enlaces pectídicos. No, los pectídicos es de las proteínas. ¿Pero qué es de las proteínas, dijo usted? No, a ver, perdón. Es que miren, los fosfolípidos son un tipo de lípidos, ¿sí? Pero esos lípidos se pueden unir con otras estructuras como, por ejemplo, la membrana plasmática. Pueden unirse a una grasa, pueden unirse a otro lípido incluso. Entonces, ¿cómo se unen los lípidos? ¿A través de qué tipo de enlaces? Ésteres. Ésteres, ¿verdad? Enlaces ésteres. Muy bien. Vamos ahora con las proteínas. ¿Cómo están formadas las proteínas? ¿Por la unión de aminoácidos? Por la unión de aminoácidos, ¿verdad? Miren, aquí tenemos la estructura. Está formada por un grupo amino que es GnH. Está formada por carbono, por, miren, esta parte que se parece a lo que es el lípido, que es un glicerol. Y este R que significa el aminoácido. ¿Cómo pueden ser los aminoácidos? Aminoácidos. ¿Cómo pueden ser los aminoácidos? Esenciales y no esenciales. Muy bien, esenciales y no esenciales. Muy bien. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Ustedes ahí lo tienen en la página 21. Son los que... Ajá. Es fichado por el organismo humano. Los esenciales. ¿Sí? Los esenciales, los esenciales no son producidos por el cuerpo. Los tenemos que incorporar por la dieta. Y los no esenciales son los que sí se producen en el cuerpo. ¿Sí? Los produce nuestro ARN. Nuestro ARN para la síntesis de proteína. Los no esenciales se producen en el cuerpo. Los esenciales los tenemos que consumir en la dieta. Muy bien, ¿cómo se encuentran unidas las proteínas? ¿Cómo se encuentran unidos? ¿Por qué tipo de enlaces se unen las proteínas? Reptídicos. Reptídicos. Muy bien. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Y esos son los enlaces nucleicos. Los ácidos, perdón, nucleicos. Los ácidos nucleicos. Son complejas moléculas portadoras de la información genética. Exactamente. Formadas por largas cadenas de monómeros llamadas nucleótidos. 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 Muy bien. Los ácidos nucleicos, hijos, son los que guardan la información genética. Hay dos tipos, el ADN y el ARN. ADN y ARN. ¿Cuál es la estructura básica de los ácidos nucleicos? Un azúcar, miren, que es la parte de la pentosa. Un grupo fosfato. Y una base nitrogenada. Una base nitrogenada. Bueno, aquí tenemos ya esto. Lo hemos repasado muchísimas veces. Hablando específicamente de cuál es la función de los carbohidratos. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Fuente de energía. Fuente de energía. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la función de los lípidos? ¿Cuál es la función de los lípidos? Es un aislante térmico. Eso. ¿La principal función cuál era? Almacenamiento de energía. Excelente. Almacenamiento de energía. Muy bien. Dentro de los lípidos, ya su compañera ya mencionó cómo se clasificaban. Tenemos también lo que son las vitaminas, tenemos las hormonas y también tenemos los triglicéridos. ¿Qué eran los triglicéridos? ¿Qué eran los triglicéridos? Estos repasos son buenos. Estos repasos, aprovechenlos. Vamos a ver. ¿Qué eran los triglicéridos? Triglicéridos a la 1, triglicéridos a la 2. Ahí lo tienen en el libro. ¡Léanlo! Nada. Bueno, pues miren, los triglicéridos tienen una función dentro del organismo. Los triglicéridos es la cantidad de grasa que se almacena en la sangre. ¿Cuáles son los valores normales de los triglicéridos? ¿A cuánto es cuando una persona anda a los triglicéridos altos? Vamos a ver por ahí. ¿Quién me contesta? ¡Ey! No copiaron la tablita que yo les puse. Miren. Los triglicéridos, para que sea un nivel óptimo, son menos de 150 miligramos por centímetro cúbico. Al límite son hasta 200, alto de 200 a 500, y muy alto y en peligro mayores de 500. ¿Qué es lo que, cuál era, cuál era el nombre de la enfermedad que producían los triglicéridos? Aterosclerosis. Aterosclerosis, ¿verdad? Muy bien, miren, que es cuando la grasa llega a un punto de que bloquea el paso de la sangre a través de las arterias. Miren, aquí tenemos también una clasificación más específica de lo que son los lípidos. Dentro de los saponificables, tenemos la grasa en los triglicéridos y las ceras. Dentro de los complejos, porque es que se unen con otras estructuras, tenemos los fosfolípidos y los glucolípidos. ¿Con qué se une este lípido? Si dice fosfolípido. Si dice fosfolípido, ¿con qué creen ustedes que se está uniendo ese lípido? Con fósforo. Muy bien, y si dice glucolípido, ¿con qué creen ustedes que se une ese glucolípido? Con fosfosa, ¿verdad? Que puede ser un azúcar. Los fosfolípidos, ¿en dónde encontramos un fosfolípido nosotros? ¿Dónde encontramos un fosfolípido? ¿Dónde encontramos un fosfolípido? Los fosfolípidos son los que forman la grasa, por así decirlo, de la membrana, de la membrana plasmática de las células. Bueno, dentro de los esteroides, tenemos las hormonas, el colesterol. ¿Cuáles eran los dos tipos de colesterol que hay? HDL y LDL. Muy bien, uno que es el malo y otro que es el bueno. ¿Cómo se llamaban esas, qué significaban esas letras, HDL? ¿Qué significaban esas letras? El HDL, era el colesterol bueno, por así decirlo. Ajá, lipoproteína de baja densidad, ¿verdad? Y el malo que es el LDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Eso es por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cuántos son los valores óptimos que tenemos que tener del colesterol en la sangre? ¿Cuántos son los valores óptimos que tenemos que tener del colesterol en la sangre? Lo mismo que los triglicéridos, menos de 150. Si no lo sabe, anótelo, anótelo para el examen. Ahora vamos con este que son los terpenos. Dentro de los terpenos tenemos la vitamina A y los carotenos. Los carotenos son esos pigmentos que yo veo en la comida, eso que nos llama la atención. Dentro de los pigmentos, nosotros podemos clasificar dos tipos. Uno que son los carotenos y otro que son las santófilas. Habíamos hablado principalmente de los tipos principales de caroteno, ¿verdad? Habíamos hablado del alfa caroteno, que es el color amarillo, lo de la zanahoria, la luteína, que es el color verde oscuro, y habíamos hablado del licopeno, perdón, que es el color rojo de los tomates y todo eso. En la página 19 ustedes tienen otros que ya los habíamos mencionado en la clase pasada. La caposantina, que es la de la paprika, la cromocentina, que es la de la azafrán, y ¿cuál por ahí nos falta? La astaxantina, que es el colorcito rosado, rosadito, perdón, de lo que es los salmones y algunos crustáceos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahí qué nos falta. Dentro de los esteroides teníamos algunas hormonas, ¿sí? Entre ellas teníamos lo que ya les había dicho, el colesterol, algunas hormonas como la testosterona, el cortisol, la progesterona. Eso ya lo habíamos hablado. Miren, ahí está el colesterol bueno, el colesterol malo, y luego las proteínas. ¿Cuáles eran las formas? Ahí están. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esa era según su estructura. Según su forma, las proteínas se dividían en dos. ¿En cuáles se dividían, jóvenes? No, ustedes me van a sacar 100 en el examen de biología, ya ni sé cuántas veces he repetido esto. ¿Según su forma, cómo se clasifican? Décimo grado. ¿Según su forma, cómo se clasifican? Y color. Globulares, ¿y cómo más? Y fibrosa, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es la diferencia, que yo no me acuerdo, entre una globular y una fibrosa? Las globulares, ¿cómo van a ser? Hasta el nombre lo dice, ¿verdad? Globulares, ¿cómo van a ser? Globulares. Como redonditas, ¿verdad? ¿Y cómo van a ser las fibrosas? Como fibras. Fibras, de cadena simple, ¿verdad? Y ahí tengo yo unos ejemplos. En la página número 22, tenemos ahí que como otra clasificación de lo que son las proteínas, que son como proteínas simples o holoproteínas, que son las que están formadas por una sola proteína. Voy a ver aquí si tengo el... No, no, pero sí tenía algo aquí de las proteínas, espérenme. Aquí están. Miren. Aquí tenemos lo que son, cómo se clasifican esas proteínas. Se agrupan dentro de las globulares y fibrosas, pero también podemos hablar de todas estas. Miren. Que se agrupan como proteínas simples, que están formadas por un solo aminoácido. Tenemos ahí, miren, lo que es la albumina, las globulinas, las glutelinas, las prolaminas y las escleroproteínas. Ahí tenemos, por ejemplo, la albumina, ya habíamos hablado, ¿verdad? ¿La albumina qué era? ¿En dónde encuentro yo la albumina? Albumina la una, albumina las dos, albumina las tres. ¿Dónde encuentro la albumina? Recuerden que esto es participación. Si usted no participa, yo no me acuerdo de su voz, no me vaya a estar diciendo después porque tiene cero. Sí, es la que está en la clara de huevo. Ajá, verdad, las claras de huevo. Ayer Benjamín, el vetado de la clase de física, no me contestó. Ni Helen también me dijo que aquí en clase me iba a contestar. Entonces, por eso es... Y se ríen los bandidos. Ahí viene la respuesta de Google. Sí, googleando andaba. Entonces, la albumina, como es una proteína, las proteínas, más que todo esta, tiene la capacidad de coagularse al someterla a altas temperaturas. Entonces, por eso es que la clara se coagula, ¿verdad? Se sodifica. Muy bien. Luego tenemos las globulinas, que pues estas globulinas son proteínas de la sangre. Hemoglobina... No, no, no. Hemoglobina no. La inmunoglobulina que tienen... Vamos a ver, por aquí tengo esto. Miren, aquí tengo las globulinas que son... Son las que se disuelven. Por ejemplo, tenemos ahí que producen la coagulación de la sangre y anticuerpos, ¿verdad? La inmunoglobulina la vamos a ver en el tercer parcial, que es la proteína que recubre nuestros glóbulos rojos. Entonces, esa es la capacidad que tiene. Bueno, luego tenemos las proteínas conjugadas. ¿Qué creen ustedes que significa proteína conjugada? ¿Qué pasa con esas proteínas? ¿Qué pasa con esas proteínas? Una proteína y un grupo protéptico. Exactamente, ¿verdad? Se pueden formar entre una proteína, por ejemplo, y un grupo fosfato. Una proteína y un lípido. Se unen con otra... Se unen con otro... Con otro grupo, ¿verdad? Tenemos ahí las cromoproteínas. Que se encuentra ahí sí la hemoglobina. La nucleoproteína, que es la unión de un ácido nucleico y una proteína. Que tenemos ahí la histona, por ejemplo. La glucoproteína. Glucoproteína. ¿Quiénes se unen ahí? Glucoproteína. ¿Quiénes se unen ahí? La glucoproteína. Un carbohidrato, ¿verdad? Sí, gluco significa carbohidrato. Entonces, se une un carbohidrato y una proteína. Por ejemplo, ahí la inmunoglobulina. Lipoproteína. ¿Quiénes se unen ahí? Un lípido con una proteína. Un lípido con una proteína. Tenemos ahí lo que es el colesterol, ¿verdad? El HDL y el LDL. Tenemos una fosfoproteína. ¿Cuáles son esas? ¿Quiénes se unen ahí? Los fósforos y proteínas. Muy bien. Un grupo fosfato y una proteína. Tenemos ahí la caseína. ¿Dónde encontramos la caseína? Pues la caseína la encontramos en la leche, ¿verdad? Supone que es un compuesto cancerígeno que contiene la leche. Por eso, en algunos países del mundo, como por ejemplo, a ustedes es que les gusta mucho la influencia asiática, en algunos países de Asia, pues está prohibida el consumo de leche de origen natural, porque nosotros somos los únicos mamíferos quienes en etapa adulta consumimos leche. ¿Los perros toman leche cuando están grandes? Pregunto. Yo no le echo mi perro. Yo no le echo mi perro. Por ejemplo, ¿la vaca toma leche cuando ya está grande? No. No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué será que nosotros nos han dicho de que tenemos que seguir consumiendo leche para sintetizar calcio? Es falso, ¿verdad? Bueno, por ahí va más o menos una teoría conspirativa en contra de la leche. Y aquí tenemos las funciones. Las hormonas tienen muchísimas funciones. Ustedes la tienen ahí dentro de la página 23. Tiene función de reserva. Almacenan. 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 Almacenan lo que es energía también, no tanto como los carbohidratos. Y también almacenan aminoácidos. Tenemos ahí la gluteína, la ferritinina, que es la que almacena el hierro en nuestro cuerpo. La ferritina. Ferritina. Tenemos la fórmula estructural. ¿Qué significa eso que es estructural? ¿Qué creen ustedes que significa eso de estructural? Estructural. Que forma parte. Forma parte de los tejidos. Los repara. ¿Quiénes están ahí? El colágeno, la elastina, la famosa queratina. ¿En dónde encontramos el colágeno? En los tendones, ¿verdad? En los cartílagos, en la piel. La elastina es un tipo de tejido conectivo elástico entre las células. Por ejemplo, yo tengo un problema con... O alguien tiene algún problema con la elastina. La elastina es esa capacidad que tienen de volver a reestructurarse la forma de la piel. ¿Sí? Se fijan que hay personas que cuando se engordan y adelgazan, pueden volver a formar la forma normal de lo que es el tejido. Y hay otra que no. Bueno, se debe a la elastina. Cuando la mujer se embaraza, por ejemplo, esa capacidad de poder extenderse, lo que es el área del abdomen, es por esa proteína. Que se llama elastina. ¿Sí? Que hace que el cuerpo se pueda expandir. La queratina forma parte de la piel, de las plumas, de las aves, de las uñas. Tiene la función reguladora. ¿Qué significará eso que tiene una función reguladora? Que regula, ¿verdad? Regula algunos procesos. ¿Cuáles hormonas están dentro de la función reguladora? La insulina, la hormona del crecimiento, entre las más importantes. La insulina ya habíamos hablado. ¿Qué era la insulina? ¿Qué era la insulina? ¿Dónde se producía? Ah, no chicos, ¿por qué no me dicen? ¿Ya van a clase? Bueno, con esto terminamos, jóvenes. ¿Qué tienen que estudiar? Tienen que estudiar de todo. Oigan, nos pasamos cuatro minutos. Nos vemos. Estudien todo. Todo lo del libro, con excepción de la presentación que sugiero que la estudien de ahí, ¿verdad? Nos vemos. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bueno. 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 Bueno y ahora mismo. Bueno. Gracias. 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 Gracias.